Hoy terminamos la parte de la Ruta del Oro, ya con la consolidación del Brasil interior y el mundo de la masonería. Hemos venido viendo como la Ruta del Oro es una especie como de linterna que va alumbrando el Brasil interior. Es decir, internándose desde Parachí, primero por el Camino Viejo, y más adelante desde Río, cuando se abre el Camino Nuevo, se va a llegar, por cualquiera de las dos vías se va a llegar a Urupreto, y entonces al llegar a Urupreto, pues vimos como florecía Urupreto y como se convirtió en el centro más importante. Después de Urupreto se va a llegar a Diamantina, y en Diamantina fue donde vimos como fue que se descubrió el diamante, como esas piedritas con las que apostaban a las cartas que parecían, que las apostaban como si fueran frejolitos, en realidad eran diamantes. Y fuimos viendo las historias de Diamantina, de Chica da Silva, ciudad de milagros, ciudad de folclor, ciudad de una gran, gran riqueza, ciudad de los milagros, de la gameleira, que es donde cuentan que frente a la iglesia del Rosario, un hombre que fue, un esclavo que fue ahorcado, dijo que él era inocente, que él quería arrepentirse, que su arrepentimiento iba a estar sobre el madero en forma de cruz que había frente a la iglesia, y el madero floreció después de la muerte del esclavo, como una manera de ratificar su arrepentimiento y su perdón. Muchas historias se tejen sobre Diamantina, y luego la Ruta del Oro va a terminar, realmente, digamos, va a confluir en la ciudad de Goyaz. La ciudad de Goyaz va a ser el punto donde toda la Ruta del Oro va a encontrar su lugar. Es como una especie de conflusión. En esta ciudad es donde confluyen todo el camino que se ha ido abriendo de la Ruta del Oro. Entonces, cada vez que va llegando la Ruta del Oro a un lugar, en el momento en que vaya llegando, va haciendo aparecer de la nada una nueva ciudad, va trasladando la importancia de toda la ruta, y va desarrollando el Brasil interior. Entonces, el Brasil interior llega en todo su esplendor hasta Goyaz. En Goyaz, ahí ya se va a crear un estado que hoy es Distrito Federal, y que es el que se comunica con el Mato Grosso. Luego, Goyaz es el punto donde realmente se produce esa unión entre el Brasil, es donde se completa el proceso, que va a unir el Brasil costero con el Brasil interior. Porque ya ahí se traza la ruta que de ahí en adelante va a empezar la exploración interior del Brasil, y que le va a dar un carácter completamente distinto a lo que originalmente era un imperio costero. La ciudad de Goyaz es una ciudad, primero, de difícil acceso, porque estaba muy adentro, muy, muy adentro. O sea, fíjese, Diamantina ya queda bien lejos, pero esto es mucho más lejos de Diamantina, eso es ya muy, muy en el interior, y es a través de dos ríos que se van a poder dar la penetración, porque por tierra esto era dificilísimo, por tierra es bastante escarpado. Entonces, tuvo que darse a través de una búsqueda de los ríos, que fue por donde se pudo llegar hasta allá. Cuando lograron encontrar los ríos y empezaron a entrar buscando el aluvión, ahí van a entrar los bandeirantes juntos, ahí va a haber bandeirantes paulistas y bandeirantes de las emboadas. ¿Se acuerdan que las guerras de las emboadas eran por sacar del control a los bandeirantes paulistas y tomar el control por las emboadas? Aquí, todos los bandeirantes van a confluir para consolidar una ciudad que es la que, digamos, termina de organizar la Ruta del Oro. Esto va a ser tan importante, cada una de estas ciudades va a tener su propia importancia, va a ser tan importante que va a pasar de ser una capitanía, luego va a ser una gobernación, luego va a ser una capital del estado de Goyás, luego va a ser, digamos, muchas diferentes etapas de la importancia histórica de toda esta ruta van a atravesar la ciudad de Goyás. Entonces, con esto se va creando una mirada interior que va a ser muy importante mucho tiempo después. Primero, la Ruta del Oro financiará fundamentalmente al Brasil y al Imperio Portugués, porque habíamos visto que sin la Ruta del Oro el Imperio Portugués no hubiera podido sobrevivir. Entonces, al financiarlo va creciendo en importancia a importancia hasta que la colonia más importante, fundamental del Imperio Portugués va a ser el Brasil, va a desplazar la importancia de las asiáticas y de las africanas y de todos los demás lugares donde el Brasil tenía sus colonias. Luego de organizar este tipo de importancia, va preparando el camino para que sea en el momento en que la crisis del Imperio Portugués se manifieste con la invasión napoleónica a la península, va preparando el camino para que sea en Brasil donde se traslade el Imperio. Es decir, la Ruta del Oro proyecta una importancia en el desarrollo de Brasil tan grande que unida a la importancia que ya habían tenido en su momento el mundo del azúcar de Bahía y de Pernambuco, va a hacer que en un momento dado se vuelva más importante Brasil que Portugal y Portugal desplace más adelante sus ejes hacia Río. La Ruta del Oro convierte a Río de Janeiro ya después de consolidado a la Ruta del Camino Nuevo. Parachí morirá en el tiempo. Entonces el Camino Nuevo, que es el de Río de Janeiro, va a ir convirtiendo poco a poco a Río de Janeiro, en la Bahía de Guanabara, en una gran ciudad, porque es que es por ahí por donde sale toda la Ruta del Oro para Portugal. Luego todo el punto de confusión, o sea, esto empieza ya en el camino como nos queda en la ruta en los siglos XVII y XVIII, empieza en Río de Janeiro y termina en Goyaz. Esa es básicamente la Ruta del Oro. O sea, cubre el estado de Minas Gerais y el estado de Goyaz, que hoy por hoy es Distrito Federal. Eso le va a dar a Río una importancia muy grande y esa importancia va a ir creciendo, creciendo, hasta que más adelante, en el siglo XIX, Río de Janeiro se va a convertir en la capital del Brasil. Entonces esa capital se desplazó de la época de Salvador a la época de Río y va a ser capital del Brasil hasta que Brasilia lo sea, ya en la década de los sesentas. Mientras tanto, Río va a tener toda la importancia del mundo y aún no tiene, pero va a ser fundamental en esta época. Tiempo después, cuando la Ruta del Oro se acabe, cuando las minas se agoten, tiempo después, un habitante de la ciudad de Diamantina, uno de sus hijos más ilustres y más queridos y que más orgullo produce, que después vamos a ver cómo va a ser uno de los impulsores más fundamentales del Brasil moderno, tiempo después, en el siglo XX, el hombre nacido en Diamantina, Jocelino Kubitschek, va a idear la propuesta histórica de trasladar la capital a una ciudad surgida de la nada, en el Brasil interior, que vaya a reforzar toda la historia del antiguo esplendor de la Ruta del Oro y que le dé un empuje nuevo al Brasil interior, ya en ese entonces, olvidado mucho, mucho tiempo, después del antiguo esplendor en que se conocieron todas las ciudades cuando pasaron por allá las grandes riquezas. Tiempo después, la creación, que en su debido momento vamos a ver, de la ciudad de Brasilia como nueva capital, va a volver el desarrollo y la mirada sobre la mina Gerais y sobre Goyaz y va a recuperar la importancia del desarrollo y de la historia de lo que fue la Ruta del Oro. Por eso tiene que ser un tipo que nació en Diamantina, el que se le ocurra ser Brasilia allá donde la hizo. La hicieron en la mitad de la nada, en la mitad del desierto, donde se devuelven los vientos, pero al haberla hecho allá, crearon un polo de desarrollo que recuperó toda esta zona tan importante durante la época de la Ruta del Oro, tan olvidada después, cuando las diferentes circunstancias del destino hicieron que la historia le diera a la espalda a las ciudades que le dieron mayor grandeza al Brasil durante los siglos XVII y XVIII, las ciudades de la Ruta del Oro. Entonces, dentro de las ciudades de la Ruta del Oro, nuestro camino nos lleva a Goyaz. Y Goyaz, que está toda organizada alrededor de la búsqueda de la riqueza, Goyaz se va a volver por excelencia a la ciudad de los bandeirantes. Es como el símbolo de la epopeya bandeirante. Allá es donde queda el museo de los bandeirantes. Los bandeirantes son los protagonistas de toda la historia de la Ruta del Oro, porque fueron ellos los que la abrieron. Pero en esta ciudad de Goyaz, los bandeirantes tienen una particular importancia, porque la ciudad se siente, digamos, tributaria de la epopeya de los bandeirantes y de todo lo que los bandeirantes se hicieron. Esta ciudad tiene un profundo orgullo histórico y tiene también muchas hermosas historias que contar y tiene un sentido del amor tan grande que su gente le tiene que una canción que hemos escuchado en otras ocasiones a lo largo de este relato, ahora la escuchamos específicamente tratando de un homenaje que le hace uno de sus hijos, uno de los cantantes queridos por la ciudad, que es Marcelo Barra, a su ciudad de Goyaz se llama Mel Goyaz. Riquezas mil, toda pátria te vendes, Goyaz, Mel Goyaz, terra de gente boa e de um povo audaz, que no esplendor e na glória fez o teu nome mortal e otra terra não há, não há igual. no planalto central e na glória este homenaje que le hace uno de sus hijos a Goyaz va contando las historias. Entonces habla de Mel Goyaz, tierra de Anagueira. Anagueira es una de las bandeiras de los movimientos de bandeira más importante que va a haber. Ese es el movimiento que va a asentar la ruta del oro en la ciudad de Goyaz. Acuérdense que la bandeira es como el nombre en el cual, la bandera en nombre de la cual se van a empezar las concesiones de explotación del oro. Entonces la bandera de esa, la bandeira, por eso se llaman los bandeirantes de Anaguera, es la bandeira más importante de la historia de Goyaz porque es como la principal que está encargada de toda la exploración y la explotación del oro allá, de todos los ríos, de todo el oro de Aluvión porque son por los dos ríos que están cercando Goyaz que se pueden sacar ellos. Entonces son, eso es oro de Aluvión, entonces hablan de las, de las quebradas, de los tesoros encantados en el corazón del Brasil. Dice que es un tesoro encantado en el corazón del Brasil que está privilegiado por las riquezas mil, que es una tierra bendita. Dice que toda la gente, eso originalmente se llamaba Vilaboa. Cada una de estas ciudades tiene un nombre anterior. Orupreto era Vila Rica, Diamantina, era Tijuco, esto era Vilaboa, voy a hacer a Vilaboa. Y esta, dice que esta gente, esta ciudad, tiene una gente audaz, es tierra de gente audaz porque los bandeirantes para poder penetrar esta región tan remota del Brasil. Tuvieron que hacer mil peripecias, allá llegaron de todos los lugares, allá fue donde por primera vez se pusieron de acuerdo los paulistas y los emboadas. Se acuerda que cuando llegaron los paulistas, de entrada en una guerra profunda con la gente de las emboadas por el control de que bandeira controlaba todo el descubrimiento de la ruta del oro. Aquí se van a encontrar los dos, los paulistas y la gente de las emboadas. Entonces se habla de un pueblo audaz, de un esplendor y de gloria, de un nombre inmortal, de una tierra que no ha tenido igual, de un plano central, de aventureros. Habla pues porque es una historia de oro y es una historia de mineros, de la atracción de sus riquezas, del oscuro de sus cristales, de los brasileros del norte, del centro del sur. ¿Por qué Goyás? Es la que va a unir a Brasil con el norte. Goyás es como una especie de estrella que va unificando el Brasil. Es muy importante en su proceso de integración y por eso lo cantan también geográficamente. porque es a través de Goyás que se va a comunicar el Brasil con el norte. De ahí para arriba es tanto Cantines y ese distrito limita con Bahía, limita con el Mato Grosso también, entonces habla de Brasil y limita con el Brasil de abajo, con el Brasil de sur. Entonces es como una especie de estrella que unifica las diferentes puntas del Brasil alrededor de su propio desarrollo. Por eso es que habla de la ciudad y habla del Estado y habla de todas las bellezas y del agua azul y al contar las bellezas pues de una vez nos va contando la historia de la ciudad de Goyás. Goyás es importantísima. Tiempo después Goyás sería la capital del Estado durante mucho rato hasta cuando un día la trasladarían para Goyán y eso lo vamos a ver después del día. Fue capital del Estado larguísimos años, fue casi tres siglos capital del Estado hasta que un día la trasladaron en 1933 hacia la ciudad de Goyán y Goyás se echó a morir. Ella se murió de esa tristeza, quedó detenida en el tiempo y después el mismo detenerse en el tiempo la haría recuperarse como patrimonio histórico de la humanidad. Es una de las ciudades que tiene más encantos, además tiene la casa de una mujer que se llama Cora Coralina que es una mujer que a los 70 años descubrió la poesía, toda su vida leyó, pero a los 70 años se volvió poeta y se volvió una poetisa tan impresionante que es una de las grandes glorias literarias del Brasil y tiene su casita con su maquinita de coser y sus costuras y todas sus historias de una mujer absolutamente universal que desde un ambiente doméstico descubrió el genio de la poesía a la edad de los 70 años y murió a los 90 hecha una gloria en el albor del siglo XX. Goyás tiene muchas historias y tiene unos testimonios artísticos de una importancia absolutamente descomunal hay entre esos testimonios arte religioso ellos tienen muchísimas muchísimas iglesias después vamos a ver por qué tienen tantas iglesias y la importancia y la relación que se tiene con la masonería por qué todo esto va a llegar con la creación de estas iglesias entonces en Goyás va a haber una cantidad de tesoros artísticos de talla universal va a haber talladores como Bella Bella que son talladores de una de una dimensión aquí en estas ciudades interiores del Brasil van a va a haber una riqueza musical inmensa una riqueza arquitectónica descomunal y una una riqueza de escultura del otro mundo porque es impresionante lo que se encuentra ahí ellos van a ser musicalmente muy ricos porque como quedan tan aislados pues la única diversión que tenían eran los coros se encontraban en las iglesias y cantaron y alrededor de eso van a desarrollar unos tesoros corales y una cultura impresionante emanada de la necesidad de acompañarse y de cantar juntos en lo remoto cuando llegara el progreso allá no llegó nada ellos seguían muy muy apartados del mundo y allá fue donde crearon sus propios cantos estas ciudades por lo apartadas que quedarían en la historia van a desarrollar unos acervos de cultura propia riquísima a nivel musical y todo eso lo que va a hacer que más adelante se vean que en la actualidad sean patrimonios históricos de la humanidad estas ciudades alrededor de toda la historia de la ruta del oro entonces aquí se consolida esto este proceso se va a consolidar ya en la ciudad de Goyaz va a ser un epicentro de arte religioso porque habíamos visto toda la influencia que el arte religioso había tenido dentro de esta época y hay verdaderas piezas absolutamente maravillosas en la novela de Narciso y Golmundo se hablaba del arte y la vida es una historia de dos adolescentes una novela de Germán Gess una historia de dos adolescentes contando su vida en el medioevo uno dedicado al conocimiento y el otro a la vida que es Golmundo cuando Golmundo descubre al final de la vida la importancia del arte y es capaz de crear una Madonna que sea a partir de las enseñanzas de su maestro Nicoló es capaz de esculpir una Madonna que al quedar lista es la plasma toda una vida toda una vivencia toda una sensualidad y todo un misticismo de una manera tan especial como solo el arte es capaz de hacerlo ese tipo de piezas de esa grandeza se encuentran en los museos y en las iglesias de la ciudad de Goyaz testimonios de un arte descomunal que es absolutamente impresionante metido allá en la mitad de estas rutas del oro entonces paralelamente a las historias del oro va un desarrollo del arte va un desarrollo de toda la la escultura religiosa va un desarrollo de toda la arquitectura y a medida que la linterna del oro porque lo más paradójico es que es la ambición desmedida todos los aventureros los más sinvergüenzas los más digamos la gente que va a buscar oro tiene todas las características del mundo son pues en general son aventureros alrededor de esta digamos de esta gesta de aventureros y buscadores alrededor de estos riesgos de los bandeirantes y alrededor de este mundo de la hojarasca que va iluminando cada una de estas ciudades de la mano de eso van a quedar los tesoros del arte que son lo que hoy es uno de los puntos más importantes y más llamativos de la inmensa belleza de los tesoros de las ciudades de la ruta del oro los tres y más de lakamera y más y más vanity escultóricas de la talla de la de Veiga Valle, que es el escultor de Goyaz, el que hace estas esculturas que le recuerdan a uno las descripciones de Narciso y Golmundo de Germán Gess. Cosas de esta envergadura, el trabajo de Veiga Valle, el trabajo de Aleya y Gino en Orupareto, toda esta huella de la arquitectura y de la grandeza de toda la Ruta del Oro, nos habla de un paso inmenso de la historia. Por esos lugares, en un momento dado, fueron el epicentro de todo y consolidaron las posibilidades del Brasil interior, las posibilidades del traslado del imperio y el traslado del imperio hizo posible que no se desintegraran y que más adelante, cuando se convirtieran en república, siguieran siendo un país unido. La Ruta del Oro tiene todo que ver con esa parte en la cual Brasil se va a consolidar como pueblo, primero como pueblo, como colonia y luego como imperio. La Ruta del Oro es el punto que conecta todas estas historias y las hace posibles para el futuro de la creación de la nación del Brasil. Entonces, la ruta se va a ir iluminando, las ciudades van a ir apareciendo, teniendo la importancia del mundo, van a llegar todos, la desaparición de todos los pueblos indígenas, porque imagínense, alrededor de cada una de estas ciudades, con la llegada de los bandeirantes y de toda la hojarasca, pues obviamente ninguna tribu de los indígenas de esa zona pudo sobrevivir. Y entre más profunda la penetración de las ciudades, mayor la cantidad de extinción. Los bandeirantes son los que quedan como testimonio de todo el paso de la hojarasca por allá, y son los que quedan como el testimonio de los forjadores de estas ciudades. Y todo el trabajo, todo el trabajo que está hecho en piedra y en construcción de las calzadas y de todo, porque para esto había que hacer pasajes, digamos, calzadas que permitieran el acceso a la explotación de las minas, a los aluviones de los ríos, a todo eso. ¿Quién hizo eso? Los africanos. Todo el trabajo de los africanos está inscrito ahí. ¿Y quién cargaba el oro? Pues los africanos. Entonces todo esto está escrito allá. Entre el mundo africano, que hemos visto en los sincretismos de las iglesias, entre el mundo bandeirante, que es como el bastión histórico de la mirada que tiene sobre sí misma la gente de la Ruta del Oro, hay otra influencia muy importante que va a llegar también por esta vía a esas tierras. Vemos en el trabajo que hizo Aleijayiño, en la iglesia de San Francisco de Asís, un símbolo mazón. Vemos en el Museo de los Inconfidentes, en Orupreto, un símbolo mazón. Vemos en las iglesias, símbolos mazones. Y uno dice, pero ¿de dónde llegó la mazonería a la Ruta del Oro? ¿Cómo fue aquello? Esto, y además, ¿en qué consiste? Pues resulta que a Brasil llegan miles y miles de influencias, de culturas remotas, de tiempos lejanos, y todas esas influencias son las que le van a dar un carácter tan especial y tan particular a ese pueblo, porque ha recibido todos los cuentos que han pasado en todas partes. Entre los cuentos que reciben, va a recibir el cuento de la mazonería. Entonces, la historia de los mazones se remonta a ser aquellos que poseían el secreto de tallar la piedra. Ese secreto es muy importante porque muchísimas culturas se han basado sobre ese secreto. Las culturas egipcias manejaban la talla de la piedra como su fundamento en la eternidad. Las culturas de Machu Picchu también. Bien, aquel que sabe tallar la piedra está destinado a conocer los secretos de la eternidad en la arquitectura y en el paso de los pueblos por el tiempo. La palabra mazón significa albañil. Ellos eran albañiles. Es de lo que significa la palabra. En la época del Imperio Romano eran muy apreciados por la destreza con que conocían el trabajo de la piedra. Cuando el Imperio Romano se acabe, ellos ya tenían, digamos, toda una conciencia de grupo, de trabajo. Cuando el Imperio Romano se vaya a acabar, ellos se van a asociar en una especie como de gremio para que les puedan pagar más por el trabajo de piedra que hacen. El tiempo después del Imperio Romano, lo que se conocería como el Medioevo, es el tiempo donde se van a construir las grandes catedrales, donde se van a construir los castillos, donde se van a construir las ciudades amuralladas. Porque todo esto se requiere para defenderse de los bárbaros, las iglesias para pedir a Dios que los proteja, las amurallas para proteger las ciudades y los castillos como fortalezas. crearán un mundo diferente en lo que va a ser conocido como el mundo medieval. En ese momento, la gente que sabe tallar la piedra es la gente más importante. La piedra que van a tallar queda en Francia y queda en Inglaterra. Y es una piedra blanca y es una piedra franca porque está en la tierra de los francos. La gente que sabe trabajar esa piedra se va a conocer con el nombre de franco-masones, albañiles de la piedra de los francos. Estos franco-masones van a crear alrededor de estas catedrales que se construían en varias generaciones, van a crear ellos un campamento, haga de cuenta un campamento base, pues para construir una catedral, pero como esta catedral se va a construir en varias generaciones, pues usted va a vivir ahí el resto de la vida, porque la catedral permanece. Usted está en un tramo y la gente viene y construye otra, y luego construyen otra. Esos lugares, que son especies de campamento base, pero eran en piedra, obviamente porque iban a durar ahí mucho tiempo, se llamaban logias. Logia es el nombre del campamento base que los masones habitaban para construir las catedrales. Alrededor de eso se fue creando una sociedad que conocía el secreto de la talla de la piedra y que buscaba la manera de que le pagaran mejor por sus servicios, cosa que era ilegal, porque en esa época había montos máximos de cuánto una persona podía ganar por un oficio. A partir de ahí se va desarrollando toda una codificación, el movimiento se va extendiendo por todas partes, se va volviendo un movimiento intelectual, un movimiento que en tiempos ya de las grandes discusiones teológicas van a tratar de encontrar una forma en que se reconcilien las diferentes formas en que la gente puede creer. Este movimiento va avanzando por todo el medioevo, va llegando a la época moderna, va teniendo un conocimiento cabalístico, va mezclando influencias, ellos son los grandes arquitectos, son los grandes constructores, porque son albañiles y porque conocen el secreto de la piedra. Se van a convertir en los poseedores de ese secreto en las épocas de los gremios, que es lo que uno ve en todo el medioevo y en la plaza de Bruselas, donde se ven todos los gremios, van a tener una importancia fundamental en Francia y en Inglaterra y particularmente en Escocia. Y en Escocia es donde van a tener una cantidad de grados, porque normalmente no tenían sino los grados de maestro, los grados de aprendiz, pero allá van a tener muchos grados y se va a ir volviendo un movimiento que cada vez agrupe más gente y cuando tengan que reconocerse los unos a los otros, porque los oficios sean dados a muchas otras personas, se dirán, Marrow, compañero, es una palabra clave con la cual se reconocen, símbolos de las manos con las cuales se reconocen para sobrevivir en lo largo de los tiempos. Cuando lleguen las guerras de la reforma y la contrarreforma, ellos admitirán en su seno gente de todas partes. Y para evitar que esas guerras desgarren a la gente, tendrán una idea, tendrán una idea de Dios que permita que todas las religiones puedan caber en ellos y recibirán gente de todas las religiones, algunos serán muy católicos, otros serán protestantes, otros serán hasta judíos, otros serán musulmanes. Y el hecho de tener una visión tan amplia de las religiones va a hacer que en la parte continental la Iglesia Católica los declare contrarios al catolicismo, muchos de ellos se saldrían por ese motivo, otros se quedarían. Pero es una historia que va moviéndose a través de la Revolución Francesa, los signos de la Marselleza, los van a componer los mazones. Y en toda esta historia que va pasando con la mazonería, alguien va a fundar una logia en Portugal, y de la logia de Portugal van a llegar los mazones al Brasil por la Ruta del Oro y van a tener una influencia, pues van a llegar también en muchos lados, pero aquí van a llegar también y van a tener una influencia fundamental porque los movimientos más importantes son hechos por mazones. Aliyayiño era mazón y en las iglesias están los símbolos porque como son los que conocen los secretos de la construcción de la piedra, pues van a ser los que conocen los secretos para hacer las catedrales, o sea, las iglesias, la cantidad de iglesias. Como hemos visto que en la Ruta del Oro, las iglesias son el testimonio más perenne de toda la importancia que esto tuvo. Las iglesias fueron la manera como las personas se manifestaron en su importancia y en su riqueza. Las iglesias fueron órdenes laicas porque había un interés fundamental en que la iglesia no fuera a tomarse la riqueza del oro, sino que siempre estuviera en manos de la corona portuguesa. Al haber órdenes laicas, los constructores de las iglesias vienen de muchas partes. La mayoría de los constructores de las iglesias son mazones porque son los que conocen el secreto del tallado de la piedra y sus símbolos están escritos y están pintados y fraguados en las iglesias de Orupreto y en las iglesias de todos estos lugares de la Ruta del Oro. También van a influenciar el pensamiento. Tiradenschis era mazón y en el Museo de la Inconfidencia Minera, en el proceso de la Inconfidencia Mineira, está primero que todo el triángulo del símbolo de la mazonería, allí donde se erige el homenaje a Tiradenschis. Esos símbolos, esas ideas de igualdad, libertad y fraternidad que compartieron e inspiraron también durante parte de la Revolución Francesa. Y el carácter intelectual que va a tener más adelante la logia a medida que caballeros se vayan metiendo en ellas. El carácter supra clases sociales en Inglaterra, por ejemplo, donde las clases sociales son tan supremamente separadas las unas de las otras. En estos clubes de la logia se podían encontrar albañiles y caballeros y cada uno de ellos va integrando elementos diferentes de la sociedad. Ese pluralismo y a la vez ese secreto va siendo una influencia fundamental. Y en América esto va a tener una importancia clave porque Bolívar va a ser más aún y mucha de la gente que está ligada a los procesos de independencia en el futuro tendrán la influencia de la mazonería. En el Brasil los vemos como los constructores de la piedra, los arquitectos del secreto, de las grandes iglesias, testimonio de lo que fue el paso de la Ruta del Oro. Hay un maestro entre ellos Foscanelli que habla de un libro que trata del secreto de las catedrales porque las catedrales son puntos energéticos, se construyen allí donde hubo centros de poder y centros de adoración en culturas milenarias. Esos secretos energéticos y sagrados de dónde se debe hacer una catedral o una iglesia, cuáles son las energías que se deben respetar, la dirección en la cual se deben construir, construir la forma en que eso se debe mantener, eso lo conocían los mazones. Los castillos también conocían cómo era que se hacían esas vigas porque no cualquiera puede hacer un castillo y en las épocas del medioevo solamente por la autorización del rey se podían hacer castillos porque como eran fortalezas podían engendrar peligros. Los secretos de la piedra que va creando la civilización son secretos que van a conocer los mazones y esos secretos los van a llevar al Brasil y esos secretos se van a hacer en las iglesias y por eso muchos de sus más exímios exponentes tanto en la arquitectura como en la escultura como en el pensamiento van a tener la herencia del mundo de la mazonería que por esta vía va a llegar también al Brasil entre las muchísimas influencias que están llegando a esa tierra que al sumar todo el conjunto de conocimientos de todas partes del planeta que de una u otra manera han inspirado al Brasil van a crear un producto completamente diferente de un pueblo totalmente original que es lo que se llaman los brasileros entonces los mazones tienen una parte importantísima aquí y Tiradenchis en su calidad de mazón ratifica la importancia que tienen en los movimientos de independencia ahora los mazones están metidos en todos los movimientos porque en Inglaterra unos apoyaron al rey y otros apoyaron a los rebeldes en la guerra de independencia de las colonias americanas están en diferentes partes pero todos ellos han formado parte del pensamiento de la herencia de la piedra y del conocimiento de la energía y del misticismo de las grandes construcciones por eso otra de las huellas enormes que se encuentran en la ruta del oro son las huellas de la mazonería en su arquitectura en su arte y en su pensamiento entonces en la ruta del oro queda el África metida en todo el trabajo queda la mazonería escrita como símbolo en las iglesias en el pensamiento y en el arte queda el mundo indígena testimonio de dolor y desaparición las rutas bandeirantes se hicieron originalmente para buscarlos a ellos y luego se volvieron buscadores de oro quedan los bandeirantes que son los artífices de este proceso porque fueron ellos a partir de las banderas los que desarrollaron toda la ruta quedan los testimonios de todas estas ciudades donde el Brasil conoció la riqueza el esplendor y la viabilidad histórica para llegar a ser un imperio del tamaño del que fue quedan todas estas cantidades de riquezas a nivel de la música y a nivel de la de la arquitectura y a nivel de la escultura así que la ruta del oro va a dejar una herencia riquísima mucho más allá del fogonazo del descubrimiento de la mina de la llegada de los garimpeiros de todo el desorden y la hojarasca que eso generó más allá del furor de los tiempos de la locura de la ambición del desenfreno de todas las luchas va a quedar una ruta que va a consolidar este Brasil más adelante esto ya queda listo entonces en el momento esto es siglo XVII y XVIII en el momento en que los franceses vayan a invadir la península ibérica y por lo tanto invadan a Portugal Portugal va a quedar en una condición muy difícil y va a trasladar el imperio a Río de Janeiro y a un Brasil que ya existe en la grandeza y que Portugal lo necesite para salvarlo eso ese traslado del imperio y esa situación es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la ciudad de Goyaz donde termina la ruta del oro y se crea el enorme Brasil desde las leyendas desde la belleza de las esculturas de su arte religioso de las huellas de los mazones del tiempo de los africanos de la epopeya de los bandeirantes en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz domingo ser de la nada una nueva ciudad va trasladando la importancia de toda la ruta y va desarrollando el Brasil interior entonces el Brasil interior llega en todo su esplendor hasta Goyaz en Goyaz ahí ya se va a crear un estado que hoy es distrito federal y que es el que se comunica con el Mato Grosso luego Goyaz es el punto donde realmente se produce esa unión entre el Brasil es donde se completa el proceso que va a unir el Brasil costero con el Brasil interior porque ya ahí se traza la ruta que de ahí en adelante va a empezar la exploración interior del Brasil y que le va a dar un carácter completamente distinto a lo que originalmente era un imperio costero la ciudad de Goyaz es una ciudad primero de difícil acceso porque estaba muy adentro muy muy adentro o sea fíjese Diamantina ya queda bien lejos pero esto es mucho más lejos de Diamantina eso es ya muy muy en el interior y es a través de dos ríos que se van a poder dar la penetración porque por tierra esto era dificilísimo por tierra es bastante escarpado entonces tuvo que darse a través de una de una búsqueda de los ríos que fue por donde se pudo llegar hasta allá cuando lograron encontrar los ríos y empezaron a entrar por el por los buscando el aluvión ahí van a entrar los bandeirantes juntos ahí va a haber bandeirantes paulistas y bandeirantes de las emboadas se acuerdan que las guerras de las emboadas eran por sacar del control a los bandeirantes paulistas y tomar el control por las emboadas aquí todos los bandeirantes van a confluir para consolidar una ciudad que es la que digamos termina de organizar la ruta del oro esto va a ser tan importante cada una de estas ciudades va a tener su propia importancia va a ser tan importante que va a pasar de ser una capitanía luego va a ser una gobernación luego va a ser una capital del estado de gollaz luego va a ser digamos muchas diferentes etapas de la importancia histórica de toda esta ruta van a atravesar la ciudad de gollaz entonces con esto se va creando una mirada interior que va a ser muy importante mucho tiempo después primero la ruta del oro financiará fundamentalmente al brasil y al imperio y al imperio portugués porque habíamos visto que sin la ruta del oro el imperio portugués no hubiera podido sobrevivir entonces al financiarlo va creciendo en importancia hasta que la colonia más importante fundamental del imperio portugués va a ser el brasil va a desplazar la importancia de las asiáticas y de las africanas y de todos los demás lugares donde el brasil tenía sus colonias luego de organizar este tipo de importancia va preparando el camino para que sea en el momento en que la crisis del imperio portugués se manifieste con la invasión napoleónica a la península va preparando el camino para que sea en brasil donde se traslade el imperio es decir la ruta del oro proyecta una importancia en el desarrollo del brasil tan grande que unida a la importancia que ya habían tenido en su momento el mundo del azúcar de bahía y de pernambuco va a hacer que en un momento dado se vuelva más importante brasil que portugal y portugal desplace más adelante sus ejes hacia río la ruta del oro convierte a río de janeiro ya después de consolidado a la ruta del camino nuevo para chi morirá en el tiempo entonces el camino nuevo que es el de río de janeiro va a ir convirtiendo poco a poco a río de janeiro en la bahía de guanabara en una gran ciudad porque es que es por ahí por donde sale toda la ruta del oro para portugal luego todas las que parecían que las apostaban como si fueran frejolitos en realidad eran diamantes y fuimos viendo las historias de diamantina de chica da silva ciudad de milagros ciudad de folclor ciudad de una gran gran riqueza ciudad de los milagros de la gameleira que es donde cuentan que frente a la iglesia del rosario un hombre que fue un esclavo que fue ahorcado dijo que él era inocente que él quería arrepentirse que su arrepentimiento iba a estar sobre el madero de forma de cruz que había frente a la iglesia y el madero floreció después de la muerte del esclavo como una manera de ratificar su arrepentimiento y su perdón muchas historias se tejen sobre diamantina y luego la ruta del oro va a terminar realmente digamos va a confluir en la ciudad de goyaz la ciudad de goyaz va a ser el punto donde toda la ruta del oro va a encontrar su lugar es como una especie de conflusión en esta ciudad es donde confluyen todo el camino que se ha ido abriendo de la ruta del oro entonces cada vez que va llegando la ruta del oro a un lugar en el momento en que vaya llegando va haciendo apare hoy terminamos la parte de la ruta del oro ya con la consolidación del Brasil interior y el mundo de la masonería hemos venido viendo como la ruta como la ruta como la ruta del oro es una especie como de linterna que va alumbrando el Brasil interior es decir internándose desde Parachí primero por el camino viejo y más adelante desde Río cuando se abre el camino nuevo se va a llegar por cualquiera de las dos vías se va a llegar a Urupreto de Urupreto y entonces al llegar a Urupreto pues vimos como florecía a Urupreto y como se convierte en el centro más importante después de Urupreto se va a llegar a Diamantina y en Diamantina fue donde vimos como fue que se descubrió el diamante como esas piedritas con las que apostaban a las cartas